Más de 55 ataques de perros, en su mayoría callejeros, se han registrado en el municipio de Madero, mientras que a nivel jurisdicción, el departamento de zoonosis reporta a 400 personas agredidas, en lo que va del presente año. De ahí que del 13 al 19 de marzo, se realiza la primera semana de vacunación antirrábica, donde buscan vacunar a más de 11 mil animales. Estamos exhortando a la población a que traiga a sus mascotas a vacunar aquí al Centro de Salud de Ciudad Madero. Quiero decirte que lo que va del mes de enero a marzo, tenemos ya cerca de 55 personas agredidas por perros callejeros. Señalan que la proliferación de mascotas en la vía pública representa un peligro para los ciudadanos, quienes están en riesgo de un ataque canino a causa del descuido y de la irresponsabilidad de los propietarios de las mascotas, por lo que realizarán recorridos para retirar a los perros que deambulan en las calles y evitar que aumente la estadística de agresiones. Vamos a hacer ya un operativo en Ciudad Madero, de todos los perros callejeros que no tengan dueño, pues vamos a estar llevando a la perrera de la jurisdicción, que hoy los vamos a tener para investigarlos, ver su comportamiento, y bueno, si ya va la protección de animales, pues que se los lleve y que se los donen a alguien que verdaderamente los cuide y los vacune, y sobre todo, se hagan responsables de los animales que andan sueltos en la calle. Manifiestan que por fortuna, no se han presentado casos de rabia humana, ni en los animales. Sin embargo, es importante vacunarlos, al recalcar que la vacuna es gratuita, además de que a las mascotas se les colocará un collar, donde consta que fueron vacunados por personal del sector salud. Telediario, Reinaldo Gutiérrez.